Pues ya estamos en el Knotfest y al parecer sí es una gran fila, gran gran fila la que tenemos que pasar y pues vamos a formarnos para entrar ya. Bueno pues Mais, acabo de llegar al Knotfest con la pacharra. Hola pacharra. Vamos a ver qué nos espera. Las bandas que quiero ver, que más deseo ver con toda el alma es Periphery, Children of Bodom, Koron, A Perfect Circle y quizá Cannibal Corpse que siempre me quedaron ganas de verlos porque por la neta sí soy fan de esos güeyes y pues vamos a ver qué pasa y espero no se empalmen los horarios. Pues ya pasamos al Knotfest después de hacer una pinche fila que duró como 20-30 minutos y pues ya logramos pasar. Vamos a ver qué es lo que procede. Gracias por ver el video. Bueno esta última banda Atila, no sé, tuvo un sonido como un poco bajo, no sé. No se distinguía un poco pero pues la verdad es que tocaban cabrón pero pues el sonido no les hizo mucha justicia. Pero ahorita lo que nos disponemos a hacer es ir al baño y formarnos por una eternidad. Bueno Más, pues ahorita hay un break y este break fue bien aprovechado para tomar una chela. Pues bueno, las bandas como ya les dije, las que quiero ver son Periphery, Children of Bodom, Koron, Cannibal Corpse es como que nunca los he visto en vivo pero pues... Hasta ahorita la verdad creo que el sonido me ha gustado más del Knotfest pasado pues no sé, aquí siento que no se distinguen también los instrumentos pero todavía falta mucho, todavía faltan otras bandas, faltan más rolas. Vamos a ver qué tal se pone el niño y ahorita les digo qué pasa. Estamos haciendo fría, frías. Vamos a Tinder. Os rares son la primera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pueden ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!